Nosotros somos las futuras promesas del golf, quienes con el amor de nuestros padres, valores y porras nos animan a seguir jugando. Si piensas que siempre tengo que ser el mejor, no vengas. Si para ti mi resultado es el más importante, no vengas. Si me gritas cada que hago un mal swing, no vengas. Si no puedes soportar que tenga una mala ronda, no vengas. Si te enfadas cada que fallo, no vengas. Yo solo quiero que tú disfrutes de mi juego a que me animes y quiero verte alegre. Yo solo quiero verte feliz, que disfrutes y compartamos un buen momento juntos. Si vienes, ven a disfrutar, animar y descansar. Yo quiero jugar feliz y verte feliz.